De programas predicadores, de 5 a 6, los sábados y domingos. Yo meto aquí programas cristianos tranquilos. Esas chilladeras, bebes, no, eso no. Eso le voy a decir que más. Yo le dije 50 dólares. Eso, eso. Ajá, que más, acuérdate para ver. Me dijo que nada de chilladera, nada. Ah, bueno, ellos tienen que traer eso. Ni nada que decir. No, reprende al señor del Vista. Nada de eso. Ella prende a otra baña. De la yaca. Para predicar. Él me dijo que... ¿Pero usted va a tener que ser la yaca? Por una cena de Navidad. ¿Pero con qué lo hacemos mía? ¿Tú y yo? ¿O con la bendición? No, señorita. Un saludo completo. No, pero es que me trajo. Me pregunte y la yaca me responde. Yo me lanzaría. No, pero es que me trajo. 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 Yo le digo mucho. Y son programas así chéveres, tranquilos. Es como que una pasión donde... ¿Cuándo cobran por una hora para un programa cristiano? Para predicar la paz. Léanlo, preparen lo mejor y ya sabemos. Yo le dije 50 dólares. De 5 a 6 horas. Un sábado, Dios mío. Sí. ¿Y qué trae ya? Sí, es un multi-poguen. Así es la escuelita. Es cortico. Claro. ¿Qué? Bueno, estamos hoy. Espera bien. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí. Después del chiste. Ah, bueno. Cosas que nos pueden faltar a una adolescencia de navideña. Ajá. Pero rápido. Eso es rápido. Cuenta. Si te quedas pegado, cuenta el 3, 2, 1. Así. ¿Cómo? Mira, si es por un video ahí, se puede pasar. La que va a entrar aquí, no. Yo, yo. En la web. Yo con el chiste. ¿En la web? O sea, en el teléfono. Que está transmitiendo el audio. Ah, no. El video. ¿Qué le dijo un gusano a una manzana? ¿Qué voy a comer? No. No lo sabe. ¿Qué le dijo? ¿Me suena ese chiste? Ah, el primero tanto que yo tampoco lo sé. No, no. ¿Qué le dijo un gusano a una manzana? Voy a darte la vuelta. ¿Qué le dijo una pasa a otra? Pasa tú, antes que yo pase primero. Ah, la respuesta no. No me acuerdo cómo es ese chiste. No me acuerdo cómo es ese chiste. Vamos, vamos. Voy y rañen. A ver. Ok, muchachos. Había una vez, una elibet que se estaba preparando para venir al gaitas parrandas y algo más. Wow. Pero ese elibet tenía solo tres pelitos en su cabeza. Tres cabellitos. Y ella le dice a su mamá, mami, yo quiero que hoy me hagas una querineja para ir a gaitas parrandas y algo más. Cuando le están haciendo el tejido, se le sale un pelito elibet. No, hombre, mamá. Yo me quería hacer un pelito elibet. Y ella me decía, bueno, hazme dos muñitos mejor. Le están haciendo los dos muñitos elibet para venir a gaitas parrandas y algo más. Y cuando le están amarrando, se le cae el otro pelito elibet y empieza elibet a llorar. No, mamá, pero yo quería los dos muñitos. Bueno, mamá, ya. Déjame el pelo suelto. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Un aplauso, un aplauso, mamá. Estoy haciendo el mundo más. Entonces, fíjate, antes de entrar a la promoción de nuestros clientes, vamos a que te desquites tú con tu chiste, anda, güey. Es que ella dijo que yo tenía un perrito que yo nunca he tenido un perrito. Ajá. Ok, ¿qué le dijo una pulga a otra pulga? ¿Qué le dijo? ¿Vamos a pie o esperamos al perro? Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué le dijo un gusano a una manzana? No sé, ¿qué le dijo? ¿Soy un gusanito? No. No. La manzana se pasó. Te voy a dar la vuelta. Ajá. Mira, está bien. Ah, está bien, está grabando. Un saludo para estar bien, chicos. Está bien, está bien. Bueno, Leo, tú estás calladito ahí. Vengas acá. Póngale ese micrófono, Leo, ahí. Jajajajaja. Mira, Pepito le pregunta a su maestra. Maestra, ¿me castigaría usted por algo que yo no hice? Y la maestra le responde, no, Pepito, por supuesto que no. Y él le dice, qué bueno, porque no hice la tarea de hoy. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué piso que te den en su casa? Estos chistes, estos chistes, ellos estuvieron toda la noche pensando, ¿no? Pensándolo. Estos niños empezaron, mira, esos jóvenes, perdón, quisiera decir, pasaron toda la noche pensando su chiste. Así que un aplauso ahí, DJ, para los muchachos. ¡Uh! Claro, claro. Ok, nosotros tenemos una dinámica por acá, cuando son exactamente las 5 con 18 minutos, pero antes de hacer esa dinámica que se llama cultura chupística, vamos a agradecerle, como siempre, a nuestros patrocinantes. A Mi Café, a Tecno G, al Laboratorio Clínico Miranda, Exquisites Chaya, Farmacia Carmencita, GQ Solutions, Todo PC, Canamar Hogar y Draumáticos Gómez. También agradecemos a Rectificadora Grupo G, A Import, Detergente Express, Supermercado Francis, Romas Store, Mundo Bici, Podegón San Miguel, Genuina 2 en el Cristal, La Casa del Condimento, Pez Store, Daviana Entre Flores, Danipra, Comercial Penjarano, Panificadora y Comercializadora, Bocalgueil y Autolavados y Lubricantes, El Gran Pito. Bueno, también a nombre de Ferre Frío, de Inversiones Electrónicas de China, Panadería y Exquisiteses, La Marquesana 1 y 2, La Tienda del Pintor, Figurifico Espacio 2000, Melesque, Ignatie Import, La Diputada Mari Benere, también es Vicepresidenta del CLES, Cámara FOB, Hotel Posada Mareca y Pronto en Calúmano, Centro Óptico Élite. Maravisimo. Pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Mira, por aquí está un chistecito bueno. Un gato empieza a ladrar en el tejado de su casa. Otro gato sorprendido le dice, estás loco gato, ¿por qué ladras? En vez de maullar, y el gatito le responde, acaso no puedo aprender otro idioma. Me gustó, eso sería yo, cuando yo arrancarme un gato. Bueno, claro. Ay, 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 no me aplaudieron. Vale, no me aplaudieron. No me aplaudieron. Me voy para el rincón, me voy para el rincón. A ver, ¿nuestra audiencia seguramente? ¿Cómo, cómo? Yo quiero escuchar, para complacer a Frank, La Negra del Tamunangue, 15. ¿Hasta cuándo La Negra del Tamunangue? Por favor, Vale, La Negra del Tamunangue, con nuestra risa espectacular de Sonica. Mira, eso se escucha, mira, espectacular. Ok, quien se dijo que sí, que eso va, pero nosotros vamos a hacer también una dinámica, que eso tiene que ser rápido, para que en caso también participen ustedes con nosotros. Lo importante es que usted participe también a través de la www.sonicastm.com.v. Estamos en transmisión en vivo. Si ven también está aquí, súper apoderado de toda producción audiovisual de Sonica. Así que vamos a jugar cultura chupística de cosas que ustedes encuentran en una cena navideña. Dice Prager. Ok, yo no estoy diciendo nada, la que estás diciendo eres tú, pero... ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Arranca tú? ¿Quién arranca tú? Ajá, pero ¿en qué sentido vamos? ¿Para acá? No, que lo agarre primero. ¿Ah, sí? Claro, que la sepa la contesta, rápido. Ok, ok. La que tenga la idea. Si, ¿se tardó más de tres segundos? Eso es rápido, eso es rápido. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué es chupística? Bueno, eso es como... Eso es los chupi-chupi. No, eso es los chupi-chupi de antes. Que tú dices chupi-chupi. Esa palabra era de chupi-chupi. Esa palabra era de chupi-chupi. Yo no sé, yo tengo que investigar esa palabra del origen, porque en realidad se ven yo desde pequeñas chupi-chupi, yo repito. Pero vamos a buscar qué significa. Eso es del vocablo popular. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. No, no puede ser así rápido. O sea, en el sentido de que tiene que ser en orden. En orden, ok. Pues de repente comenzamos acá. Sigue Iván, Pranger, Leo, Mia, Saibén y Elibé. Ok, ok. Yo empiezo. Cultura chupística de una cena navideña. Ayaka. Pan de jamón. Aceitunas. Ensala de gallina. Mayonesa. Tres, dos, uno. Huevo. Cubierto, cubierto. ¿Cubierto? ¿Cómo vas a comer la cena? Y comer cubierto. Dulce lechosa. Ponche crema. Mandarina. Torta negra. Saibén. Tres, dos, dos. Papa. Uva. Alcaparra. ¡Ay! Pasas. El pasa, el pasa, el pasa. Paso, el pasa, el pasa. Pasa, el pasa. Eso no, eso no lo lleva a la llana. Eso no lo lleva a la llana. Dos, uno. Mia. Mandarina. Repetido. Repetido. Ay, no. No. Vale, usted. ¿Qué pasa con la cultura chupítica popular de nuestro pueblo? No, lo que pasa es que ellos no disfrutaron nunca de los chupi chupi. Ustedes no comieron chupi chupi. No comieron chupi chupi. Bueno, ahí estamos ya todos. Un aplauso para la cultura chupítica. Y así no podemos jugar con la persona que se comunique con nosotros. Exactamente. Exacto. Lamentablemente no tenemos el... Así es, Carlos. En la línea telefónica de WhatsApp. Lamentablemente no tenemos. Por ahí el número del WhatsApp que es el 0426 165 7355. Por allí usted puede jugar cultura chupística de cosas de repente que forman parte de la Navidad. Nos puede escribir por aquí. Nosotras presentaremos audiciones por acá al aire. Tú me preguntaste que es algo de una pulga, ¿no? La pulga. Sí. Ok, yo te pregunto. Si se muere una pulga, ¿a dónde va? Al pulgatorio. Ay, 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 ay. Nosotros seguimos con buena música acá en esto que se llama... Gaitas, parrandas y algo más. ¡Tú! Y te quito la cultura chupítica. Y tú lo que tenías ese huevo en la boca. Así como llamaron...